La carne de caza, como la de ciervo, jabalí o liebre, es muy consumida en muchas zonas de nuestro país. Pero ahora una advertencia de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad recomienda embarazadas y niños que no la coman. La razón reside en el plomo, la munición utilizada para cazar a este tipo de animales, un material muy pesado que puede provocar algunos problemas. A los animales de caza casi siempre la munición que se usa es el plomo y entonces eso, como no está estipulado las cantidades máximas que puede haber en esa carne, pues hay veces que es demasiado o que sí se consume muy frecuentemente y eso, tanto al feto como a los niños, puede afectar en el desarrollo del sistema nervioso y a ellos y a las embarazadas puede afectar en el sistema nervioso central. La causa reside en que los fragmentos de plomo no pueden eliminarse con total seguridad y esos grupos de población, las embarazadas y los niños, son los más sensibles a los efectos de este material. El resto de la población puede consumirlo, pero siempre con moderación. Se puede tomar, pero es recomendable que no más de una ración a la semana, que sería unos 150 gramos, sí, unos 150 gramos es una ración y el motivo es básicamente por el tema de la nefrotoxicidad que puede causar. Es decir, problemas renales. Por tanto, aconseja el sustituir este tipo de alimentos por otros cazados con municiones alternativas, como por ejemplo el acero. Eso sí, advierten que no se puede despreciar el consumo en establecimientos de restauración, así como productos derivados de dicha carne, como por ejemplo el paté. Pero no todo son malas noticias y es que la carne de caza tiene su lado positivo. El gran sabor que tiene la carne de caza y en muchas ocasiones que son menos grasas que otras carnes, porque al estar en libertad, como que hacen más ejercicio y entonces la cantidad de grasa disminuye. Ventajas y desventajas de un tipo de carne que cada vez cuenta con más seguidores en el mundo.